Acuario, del poeta Sergio Hernández Mi infancia es un acuario inaccesible, un ebrio país de trompos y palomas, al que es preciso llegar con traje blanco en una mañana azul. Yo no daría ya con los caminos, pero recuerdo algunas cosas, bandas de circo en tardes de novena, noches de riñas y cansancios, dando conmigo en un desfondado sueño sin contorno. Cuando pasaba el regimiento, abandonaba mis juguetes rotos, y era mi corazón, todo mi cuerpo. Después vino la bruma en espirales, un día mi madre y los guijarros dieron un seco ruido de infinito. El tiempo frente a mí empuñó las manos, soltó pájaros negros en mis ojos, y un trozo de sol cayó entre los labios. La tarde es un sollozo contenido, mi infancia es un acuario. ¡Gracias! Gracias.